Hola, soy Vivi Rodríguez. Yo me hice el examen del SIDA. Y sabes, me sorprendió lo simple del proceso. Primero, debes acudir al centro de salud más cercano. Ahí debes pedir hora con un profesional de salud quien te entregará toda la información acerca del examen. A continuación, te sacaré una muestra de sangre y listo. Ah, y es importante que firmes un consentimiento informado en el que te comprometes en aceptar la toma de la muestra. Y ser responsable. Retire el resultado cuando te lo indiquen. Cuando te den el resultado, te orientarán para que sepas prevenir en el caso de que sea negativo. Y si es positivo, te guiarán para que te integres a los programas de control y tratamiento. Hazte el examen. Te vas a estar cuidando y cuidando a los demás. Cuida tu vida. Hazte el examen hoy. Elige prevenir.